Tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así